Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Sergio se hace con vosotros. Vamos a jugar otra secuencia más de Assassin's Creed 2, esta secuencia número 8. Adelante con la intro y en breves momentos estoy con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí. Secuencia número 8. La necesidad agudiza el ingenio. Vamos a por ella. Como siempre, aprovecho para recordaros que dentro de poco estaremos con Assassin's Creed 4. Bueno, nuevamente jugando a esta popular serie y en el canal de la misma manera. Además, muchos de vosotros me habéis pedido que guardara la esencia que he estado haciendo en estos vídeos, que es sin cortes y demás. Bueno, procuraré, procuraré, pero como no sé la dinámica del juego y dado que sabéis que también es útil a veces dividir algunos vídeos, no lo sé cómo lo voy a hacer. Bueno, intentaré que sea así. Intentaré por lo menos que la campaña no hagamos cortes. Pero bueno, es difícil porque también es cierto que los nuevos Assassin's Creed, si recordáis, a partir del siguiente del Brotherhood, que tengo ganas de llegar precisamente a él, la cosa cambia dado que ya empiezan a pedirnos sincronización de ADN al 100% y eso complica bastante mal la cosa, ya que algunos desafíos digamos que son un poco excesivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé cómo plantearlo. No, ahora mismo no sé cómo plantearlo. Espero que de la mejor forma posible, pero hasta que la cosa no avance, no puedo decir ahora mismo voy a hacerlo de esta manera, porque bueno, pues espero, ya os digo, que el juego sea tan completo como creo que va a serlo y que salgamos todos beneficiados en este sentido. Y si pasa como en el Assassin's Creed 3, pues tocará dividir algunos vídeos. Hacer, por ejemplo, tutoriales distintos, como hemos hecho con el tema de la Hacienda. Aquí hicimos un vídeo especial solo con las misiones de la Hacienda en el Assassin's Creed 3 y eso pues quedó bastante bien. Hicimos un vídeo explicativo de cómo funcionaban los gremios de los asesinos, cómo conseguir determinados logros, trofeos y demás. Bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? Bueno. Vamos a buscar en el puente de Rialto, si recordáis había un ojete, como yo lo llamo gente, que tenemos que encontrar, que es el grifo, vamos, básicamente. Lo que pasa es que yo, esta vez me gusta cambiar los nombres en las cosas, soy así de... Mis amigos me dicen que hay un diccionario, está el diccionario español de la Real Academia de la Lengua y luego está el diccionario, como ellos me llaman, a la cubina, ¿no? Y... y sí, es verdad, tengo muchas palabras propias, mías, inventadas. Bueno, pero... es lo que quiero. Y diréis, ¿y de qué te viene lo de Cubini, Cubini? Bueno, yo me apellido Cubas, es mi segundo apellido. Ya sabéis que a mí no me importa decir las cosas. No tengo que ocultar nada. La cabeza siempre viene alta. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Cuánto es alto? Se supone que es por aquí. Eh, bueno, que también puede ser por debajo, claro. No había pensado yo en ello. Tiene su... tendría su historia, claro. Vamos a subir un poquito el brume. ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Ah, ya he visto el grifo. Ahí al fondo. Bueno, por debajo del puente, lo tenemos allí. Esa especie de hormiga. Unos dirían hormiga, otros dirían araña, pero yo creo que es una hormiga. Bueno, ya sabéis, los haremos luego en otro vídeo todos. Ya que lleva también su tiempo y... De por sí todos los vídeos nos está costando un montón de trabajo. Eh, reunirlos, encontrarlos y... Digamos, enseñar dónde está cada cosa y demás. Pues bueno, si ya encima le añadimos meter los rilfos, meter las tumbas, meter todo lo que hay en este genial juego, que es enorme... Bueno, pues ya tenemos que hacer vídeos de 4 horas en vez de 3. Y me quedaría yo creo que hasta corto. Recordar que el último vídeo fue de 3 horas y la verdad es que fue bastante largo. A lo mejor excesivo, pero... Porque sé que alguno de vosotros me habéis dicho que, bueno, pues... Lo habéis tenido que ver en partes. Que no os importa, pero que lo habéis tenido que ver en partes. Estoy viendo otro rilfo, por cierto, que tampoco habíamos cogido. Vamos a ir a por él. No sé si le veis ahí al fondo. Pues vamos a ir a por él ahora mismo. Ya no le quitamos, ya le tenemos cogido. Pues... Pues hombre, es lógico, es normal. Porque hoy en día, pues el tiempo no es que nos sobra. Y es lógico y normal que a veces tengas que dividirlo en 3 ocasiones. Un vídeo tan largo como en mi caso, que son de tantas horas, ¿no? Sucedió en 1908. O fue en... 2008. ¿1708? No logro recordarlo. La caballería. Bueno, pues este está, como veis, detrás del campanario. Vale, al lado del puente de Rialto. En el puente, ¿vale? Perdón, en el campanario. No me hagas nada de recalcar. Yo estoy aquí. Y no pintas nada, Paleto. Y no pintas nada, Paleto, dice. No había oído yo lo de Paleto todavía. Bueno, bueno. Empezamos bien. Ya empiezan insultando. ¿Con qué Paleto no? No lo hago. No lo hago, Paleto. A ver, me he llamado el tío a la vara. Yo que sé, pero... ¿Paleto? 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 Bueno. Es hora de ir a Montediglioni, yo creo, antes de adentrarnos más en Venecia. Para vaciar el cofre y hacer las correspondientes compras, como siempre. Para poder seguir amasando más riquezas. Así que, como aquí está el viaje rápido, antes de continuar, vamos a ir a Montediglioni. Y luego venimos aquí tranquilamente. Venga, vamos a Montediglioni a hacer nuestra rutina de amasar riquezas. A ver cómo se nos da. Madre mía, cómo están las cosas de aquí, ¿eh? Cómo ha cambiado el asunto. ¡Hasta la próxima, señor! ¡Eh! ¡Bandarra! ¡Bamberro! Mirad qué bonita nuestra villa, ¿eh? Y parece que hemos contratado a un jardinero y eso que no había que contratar jardinero, pero vamos. Esto no crece solo, ¿eh? Bueno. Veamos. Ya sé que es de mala educación venir, llevarme el dinero y no decirte hola, pero vamos con prisa. Vamos con prisa porque luego pasa lo que pasa. Bueno, nos quedan también poquitas cartas. Es que es tan grande, tan majestuoso este juego. Ayer precisamente hablaba con un amigo que curiosamente me dijo que no metería ningún Assassin's Creed nunca más. Me dijo nunca más después de jugar el 1. Y bueno, pues Juan me hizo presa que ayer me cogió y me pilló por banda y me empezó a hinchar a preguntas. Le dije, pero tú no eras aquel que decía que no iba a volver a jugar a ningún Assassin's Creed. Dice, ya, pero es que al final, digo, hombre, me alegra que hayas tomado esta decisión. Digo, porque la cosa cambia mucho, evidentemente, de los anteriores Assassin's Creed, está claro. O sea, la anterior Assassin's Creed en concreto. Y bueno, pues no es justo, digamos, juzgarle respecto a la anterior, ¿no? Digamos, vamos. Bueno, comparado este Assassin's Creed con el 1, pues evidentemente te ofrece mucho más. Mucho más de todo, de todo, de todo. Bueno, pues parece que tenemos lo mejor de lo mejor, ¿no? A ver. Sí, porque básicamente las Grembas lo único, ¿no? Son mejores las últimas, parece ser que son las mejores, por lo que parece aquí. Porque todo lo demás, como veis, nos va poniendo menos uno, menos tres, menos uno de salud y de resistencia, excepto las últimas que hemos comprado, ¿vale? Vámonos a armas pequeñas. Vamos a empezar a comprar cosas interesantes. A ver, ¿cuál es la mejor arma pequeña que tengamos aquí? La vamos a comprar. Eh, ¿esta es la mejor? Pues parece que sí, pero venga, sí, pues vamos a comprarla. Toma, ya. Así que tiene que ser buena para lo que nos acaban de clavar. Madre mía. Qué mal está la cosa. Bomba de humo hay que llevar siempre, chicos, siempre. Bueno, y armas, está claro que creo que tenemos la mejor. Aunque, bueno, la verdad es que la maza también es muy interesante. Lo que pasa es que te otorga... Bueno, bueno, espera, 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 que cuando yo entré aquí todavía no estaba este arma. Este arma con el bloqueo que nos otorga y el daño más uno, prefiero perder un poquito de velocidad, ganar más uno y... Nos vamos a quedar con esa espada, me parece a mí, ¿eh, chicos? Aunque tenemos por otro lado la espada de Milán y, bueno, está ya, pague, vámonos. ¡Ay, qué bonita! Yo quiero esta. Bueno, pues, está claro, ahí, esa es nuestra inversión. La espada de Siabano, o Siabana, o... Chivarrano, o como coño se llame, algo italiano muy raro. Bueno. ¡Cómo mola esta espada! ¡Cómo había matado! Me he quedado sin dinero, una vez más. Venga, pues, ya está. ¡Vuelva pronto! ¡Oh, yo quiero mi espada nueva! Mira, 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 pero si es que es enorme. Si es más grande que yo, la espada. Bueno, pues, ahora sí. Tenemos por el momento a nuestro personaje a tope. Tenemos pasta. Bueno, no, la verdad es que no, pasta no. Pero no la hemos gastado. Y vamos a viajar, vamos a viajar, vamos. ¿Dónde nos vamos? De nuevo a Venecia. Vamos a hacer la misión principal. Aunque, pensándolo bien, en Romaña... Teníamos misiones de asesinos. Y quizá deberíamos de hacer algunas misiones de Romaña. De estas variantes. Lo que voy a hacer es ver primero cómo es la secuencia. Para ver si nos vamos a entretener mucho o no. En el vídeo de hoy. Bueno, parece pequeña. Pero nunca se sabe. Bueno, vamos a ver si hacemos algo en la Romaña. Porque va quedando poco para el final. Y me gustaría quitarme todas las variantes. ¿A Forlid o a Romaña? ¿A Forlid o a Romaña? Vamos a Forlid primero. Venga, Forlid. Aquí tendremos algunas carreras, algunas misiones de asesinos... Y algunas cosillas más por ahí. Vamos a ver. ¡Uy! ¿A quién nos están buscando? ¡Hostias! Pues sí que tenemos cosas aquí por hacer. Tenemos hasta una de estas de bandarra. De bandarra, de pegar palizas. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero... Vamos a limpiar nuestro nombre. Y lo segundo, una vez limpiemos nuestro nombre, es ir a por las misiones de mensajero y demás. Es que aquí, recordad que vinimos de paso. Asesino a la vista, dice. Me cago en la madre que lo parió. Toma, anda. Asesino a la vista. Es que si todavía hay más, no lo he oído. ¡Dinero! ¡Qué dinero! Si todavía hay más, no lo haría. A ver, me dijisteis que no le matara, que le podías robar con otro cualquiera. ¡Hala! Ya está. Muy bien, chicos. Muy bien. Uno me dijisteis, ¡mátalo! Otro me dijisteis, ¡rróbalo! Al final, tengo que ser sincero, me quedo con lo de robar. Dado que nos ahorramos un... O bueno, meternos en follones, ¿no? Bueno, pues las bolsas las tenemos todas. Lo único, los tintes. Son bonitos algunos, ¿eh? ¡Oh, de negro! ¡De negro humedal! ¡Humedal! ¡Oh, qué bonito! Y de blanco. ¡Marfil humedal! ¡Oh, qué bonito el marfil humedal, eh! ¿Negro o marfil? Oye, pues aquí están los mejores, los tintes más bonitos. Sin duda. Bueno, voy a coger ese cofre y voy a teñir mi ropa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que se han pillado desnudo a ningún cliente mío! ¡Que ningún cliente se sienta desnudo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De negro? Vamos a ir de negro un... ¡Negro humedal! ¡Qué bonito! Es que, digo Eva, ¿no? ¡Humedal! Bueno, como es baratito, vamos a probar este primero. A ver cómo queda. ¡No olvides visitarme a menudo! ¡La moda es una amante caprichosa! Un poco soso, quizá, ¿no? Pero sí, mola. Y ahora vamos a por el negro. Que yo creo que es el... Con el que ya nos vamos a quedar. Ya, definitivamente. Hay un logro que, por cierto, era... Eh... Vestir a tu personaje con... X... Eh... Colores puntuales del juego, ¿vale? Eh... La descripción del logro viene. Con lo cual es simplemente por viajar a la localización que te... Pronto me traerá el Max. Así que vuelve. Puede estar. Es el más bonito, sin duda. Negro humedal con acero. Pega perfecto con nuestra indumentaria. Siempre quise tener un... Nesho con la armadura de color... Negro. Con la capa de color negro. ¡Oh! ¡Comportate! No, no, no. Que yo no he sido. ¿Ha sido esa señora? Ya estamos. Ya estamos. Lárgate ya. No quiero verte más por aquí. Creen que estamos aquí para protegerte. Váyase, por favor. Váyase. Bueno, pues eso. En la descripción hay un... Es importante saberlo. Porque... Pues bueno, viene ahí en qué tipo de... Digamos, de... De ropas tienes que tener... Tu armadura y demás. Que por otro lado... ¡Ah! Aquí una de estas de asesino. Eh... Deciros también que... Ayer hablando curiosamente con... Con mi amigo de Assassin's Creed y tal... Me has pedido unos consejos y... Y bueno, pues... Lo que le pude decir. Lo poco que le pude decir. Visita Dinástica Medias. Y bueno, salió a relucir que hay un... Un logro, un trofeo. Que consiste en... En... Bueno, ya lo veremos en una secuencia en la que... Bueno, digamos que volamos. Ya lo veréis. No quiero hacer spoiler todavía. Volaremos, volaremos. Ya lo veréis. Y bueno, pues consiste básicamente en... Dar una patada a nuestro enemigo. Cuando estemos haciendo esta actividad en el fin. Y es el único perdible. Yo lo avisaré cuando llegue su momento oportuno. Pero bueno, por si hay alguien que dice... Bueno, yo quiero saberlo ya. Pues bueno, es cuando voléis. Literal, como suena la palabra. Volar. Tenéis que caer en picado. Intentar caer en picado. Y darle una patada a algún enemigo que esté en un tejado. O algo por el estilo, ¿vale? ¿Voy? Me viene un aire. No puede. ¿A dónde crees? Bueno, pues... Pues eso. Para los que os interesa el tema de los logros, trofeos... A mí siempre me han interesado muchísimo. Lo digo porque yo soy una persona que me gusta muchísimo hacer logros y trofeos. Lo que pasa que, bueno, quizá en este no le estoy prestando tanta atención. Porque ya lo he completado en Xbox. Y bueno, pues... Si fuera el perfil de Play sí que estaría prestando la atención, pues bueno, pues para maquillar un poquito más el perfil de Play. Que le tengo un poquito más feo. En comparación con el de equipos que son 160 juegos al 100% con DLCs. Inclusive. Pero aquí empecé el problema es que Ubisoft lo ha hecho un poco mal. Porque ha querido, digamos, abrirse hueco creando su propia plataforma. Que está muy bien. Está genial. Yo lo respeto y estoy con ellos. Y me parece bien que lo hagan y tal. Pero a nivel de soporte para premiar al usuario. Eso sí me gustaba. Lo que no me gusta es que ahora cojan y digan... No, ahora que necesites tener un Play instalado en el disco duro para poder jugar a los juegos de PC. Además los logros ya... O trofeos ya no son de... Por Steam ya tiene que ser a través de tu Play. Por cierto, ¿dónde está mi ayuda? Pero vaya Dios, estáis montando. No es más, ni siquiera te graba las... Vaya, creí que lo tenía aquí. Pues bueno, los procesos de Ubplay no sé por qué. No te lo capta la grabadora. Algo extraño, es como si lo hubiesen encapado ellos a posta o algo. No sé, no sé. Muy raro, muy raro. Yo os digo, no me gusta ese concepto que han tomado. Esa idea de abrir una plataforma. Me gustaba al principio lo de Ubplay porque te ofrecía posibilidades. Para canjear. Pero lo que no me gusta es que los logros los pongan aparte. En el caso de Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 2 hay que destacar que no tiene logros. Por aquel entonces, digamos que Ubplay no había evolucionado. Pero si mal las cuentas no me fallan, creo que Brotherhood ya trae logros. Y si no es Brotherhood es Ravelation. Pero a través de Steam no hay logros con los juegos de Ubisoft. O sea que si tienes Steam y quieres, dices, wow, que guay. Me compro Assassin's Creed y luego tengo mis logros en Steam. Luego tienes tus logros en Ubplay. O sea que es una forma de, digamos, comunicar ya al usuario como cuatro veces más. Ya de por sí que lo ideal sería que todos los logros estuvieran centralizados en... Hablo desde el punto de vista de una persona que le gusta hacer logros, ¿vale? O sea, a mí me molaría si hubiera una plataforma para todos los logros. Quiero decir, tanto para equipos como para Play de tal forma que pudiera combinar, ¿no? Quiero decir, pues yo tengo Play, Equipos y tal. Y hay que esté todo junto. Es más que incluso, te diría, me quedaría con un sistema de logros y trofeos para todas las plataformas. A mi gusto, a mi gusto, pese a que haya muchos más juegos en Equipos completo. El mejor sistema de logros es el de Play, sin duda. Porque te distingue cuando tú completas un juego sin meterte dentro de un DLC. Quiero decir, Xbox, digamos, que lo ha hecho para sacarte los cuartos. Te coge y te dice, no, terminas el juego, lo completas a 1000 Gs, que se supone que son los 1000 puntos de serie del juego para que a ti te dicen que has completado el juego. Luego te sale un DLC y ya el juego queda incompleto. Digamos que en Play lo bueno que tiene es que hay un distintivo, que es el platino. Entonces la gente no te dice cuántos juegos tienes completos. Porque claro, a la gente en Xbox, cuando hablamos de completos, metemos dentro de esa jerga, metemos el DLC inclusive. Sin embargo, Play mete el platino. Y claro, yo lo veo más lógico. Ya que yo, ¿por qué me tengo que comprar un DLC si no quiero? Es que a lo mejor el DLC no me gusta. ¿Por qué tengo que comprarme un DLC que a lo mejor no me gusta? Y si yo ya había completado el juego en su momento y ya me esforcé y ya lo hice como yo quería. Pero bueno, ha sido como lo han querido hacer. Lo han hecho así de mal desde mi punto de vista. Y hablo de Xbox, lo ha hecho mal Xbox. Y bueno, pues al final es una mierda. A mí no me gusta así. Y me gustaría que fuera, pues como he dicho, de como Play, ¿no? Que te tira un platino y tú ya supieras que ya lo tienes completo, ¿no? Tienes ahí como tu galardón que lo has completado. Sé que a mucha gente le he dado lo mismo en tema de los logros. Evidentemente depende de la cosa de a quien le guste y a quien le guste. Yo os digo, yo me quedaría con... Vamos a ver su carta, vamos a cotillar. Bueno, pues me gustaría... Como he dicho, maquillar un poquito más el perfil de Play. Pero bueno, no hay tiempo para todo lo que uno quisiera. Bien, Sergio, está bien. Vas con prisas, pero tú te paras ahí a por un cofre. Venga, va, en plan chulo. Porque tú lo vales. Venga, muy guay. Eres un máquina... Madre mía. Ya no llegamos, tío. O sea, ya no llegamos, Sergio. Ya, olvídate. Falta que te voy a decir una cosa. Tenemos que ir por aquí arriba. No sé si te has dado cuenta. Esto es una putada pero fina filipina. Claro que tenemos que salir fuera. ¿Habrá estado bebiendo? Bueno, ¿quieres... ¿Quieres salir? Por favor. Eso es peligroso. Muévete. Ay, por Dios. Vale, venga, ya... He de entender que no vamos a llegar. Bueno. El cofre no la he cogido. Bueno, 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 bueno. Hemos arrasado con los cofres de la zona en un momento. Pero hemos fallado la misión. Venga, vamos. Bueno, subamos por... Pero... ¿Por qué coño no subes ahora? Bueno, vale. Nos buscamos por aquí y por aquí. Yo no te voy a discutir. Esio, estamos en el mismo sitio de antes. Por favor, ¿eh? ¿Empujas a un enano y me llamas señora? ¡Miradle! ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Quién era el que decía la frase? ¿Empujas a un enano y me llamas señora? ¡Tyrion! ¡Lárgate! ¡Fuera de mi terreno! Al menos el que lo dobla aquí en España, claro. Depende de... De dónde seas. ¡Oigo! 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 ¿Qué haces, loco? Pero... Pero, ¿por qué me...? Pero... ¿Aldeanos locos? ¿Estáis locos? ¿Este es un cofre? ¿Pero es vuestro acaso? Pero... ¿Estáis borrachos? ¿Pero no veis que llevo una cuchilla en la mano? ¿No? ¡Mira! ¿Otro? Que la gente se ha vuelto loca. ¡Ah! ¡Un bombis! ¡Joder! ¡Madre! ¡Que los paridos, chaval! Han intentado matarme cruelmente. Y sin piedad. Bueno, pues nada. Ahora no puedo entrar a Flory. ¡No puedo entrar a Flory! Bueno, pues... No sé. No sé qué opinaréis vosotros de todo esto. Está el tema de los logros y demás. Está claro que mueve mucho... Mucho público. Tiene mucho público los logros. Los trofeos, por supuesto. Que tiene mucho público. Es un reto. De hecho, yo tengo algunos amigos que... Que lo ven como algo incluso malo. Porque hay mucha gente que se asunciona. Es cierto que yo tengo que admitir que... Ha habido algunos momentos de... De etapas, digamos, de mi vida. En los que tuve una cierta obsesión. Más que obsesión... Sino el afán de completarlo, ¿no? Pero... Obsesión como tal, ¿no? Porque... Con pocas cosas... Me obsesiona. Excepto con lo que quiero obsesionar. No, no está claro. Procuro que sea así. Pero sí, consideran que sí. Que puede ser malo. Entonces, claro, depende de cada uno como se ve hasta qué punto. Porque, claro, si un logro te va a llevar a lo mejor hacerlo... Pues, yo que sé, supongamos... ...diez meses. Y no vas a jugar en diez meses a otro juego que no sea ese juego. Entonces, sí. Entra ya dentro del baremo de obsesión. Porque nada más que vas a dedicarte a ese juego. Ese bastardo está arruinando mi reputación. Por favor, demuéstrale que no estoy nada contenta. Dale una paliza... Una paliza al marido infiel. Bueno, pues busquémosle. Aquí hay mucha gente. Ay, mía, esta señora nos ha dado mucho terreno. Recano, pero mucho terreno. Me digo yo que se habrá escondido, ¿no? Si está ahí... No creo que esté ahí al lado de la mujer. ¡Por ahí abajo! ¡Por ahí! Bueno... ...que conejas tenemos... ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! que este se defiende, ya no es como los otros patanes cierto, llevabas razón compañero, el señor este no toma, te tiro tierra, como si estuvieramos en un parque infantil fuéramos niños pequeños, a que te tiro tierra otra vez lo siento mucho, de verdad, te juro que voy directo a casa, por mi honor eso espero, si no, te tiro tierra otra vez bueno pues vamos a hacer esta misión misma esto es como las peleas del Assassin's Creed 3 que hay unas peleas, pues igual bueno, una carrera chicos acertaremos a la primera, a la carrera como hemos hecho en los anteriores venga, concentrémonos porque las carreras son algunas muy jodidas, llegamos muy apurados este es mi terreno puedo correr más rápido que nadie pero me han dicho que tú también eres muy bueno ¿quieres probar? si, quiero probar quiero ver como somos de buenos o si soy tan bueno como crees que soy bueno, te voy a tener que volver aquí alivio venid amigos que no admiro mis productos y comunidades incidibles venga 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 ¡No! ¡No! ¡Qué mal lo estoy haciendo! ¡No dejéis de caer! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es todo el rey! ¡Esta en buen retrocoo! ¡Vájate, tronzo! ¡No dejéis que nadie entiende a este pita que está aquí! Menos mal que tengo vida de sobra como para tirarme a lo loco y puesta abajo Bien, bien, ese movimiento ya está bien, ¿ves? ¡Eh! ¡Sergio! ¿Caballo? ¿He oído un caballo? Sí, he oído un caballo. ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿A dónde viamos? ¿A dónde viamos? Toma ya, toma ya, toma ya Vaya pedazo de carrera que me he marcado Que me ha sobrado hasta 5 minutos Me ha sobrado Hombre, 5 no, no te pases Sergio No seas vacilón, ha sobrado un minuto Pero bueno, no está mal Cierto que la clave ha sido el caballo Encontré el caballo Y eso ha sido un acierto Porque al darme la vuelta He ganado ahí muchísimo tiempo He oído el caballo Y eso que tengo solo un auricular Que os habréis preguntado muchos ¿Por qué Sergio lleva solo un auricular y no dos? Ya sabéis que tengo un modo concentración Que es cuando hago así y me pongo los dos Cuando veo que me pueden matar O digamos la cosa se pone chunga Ese es el modo concentración Pero Tengo uno porque no me Al tener tanto el peque Que como mi mujer embarazada Y estar a puntito, puntito, puntito Pues no me gustaría que me estuviera llamando Y no me enterar Y me dijera Sergio, que he roto aguas Y yo aquí A mi puta bola jugando aquí Venga, fiesta Y la otra Que he roto aguas Si, ya está Entonces no estaría bien Estoy un poco feo ¿No? Creo que lo mejor es Agotizar nuestros sentidos Tener solo un oído para el juego Y otro para lo que suceda al entorno Aparte que soy un poco paranoico Y si entran a robarme Y no lo escucho Me ponen aquí una pistola en la cabeza Y estamos grabando ¿Qué hacemos? Pues lo hemos grabado al tío Un emojillado de marras total No, pero ya en serio Es por lo de la... La mujer que... No, no Es un momento para... ¡Vamos! ¡A por él! ¡No! ¡No! ¡Nada puede detenerlo! Está bueno No sé si sabes que llevo una espada especial Mira que pedazo de espada que llevo, eh Yo te la abierto ¿Tiene que actuar en equipo o no, vato? Actuar Bueno, que empieza a venir aquí todo el mundo Venga, hombre ¿Tiene que actuar en equipo o no, vato? ¿Tiene que actuar en equipo o no, vato? Y me lo pagáis a gente Cuidados vuestro entrenamiento y tomaos a ese tipo muy en serio ¡Uy! 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 Un momento Vale, es que tengo a la perrita Con la patita Que está un poquito coja Yo creo que se ha hecho daño corriendo Y le acabo de oír hacer como 200 ruidos Para moverse Estaba asustado de que se hubiese caído algo Por la escalera, pero no Estaba ahí tumbada la escalera En invierno me acompaña Pero en verano se tumba la escalera Que estaba muy pescita Muy bien ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? No podrás escapar No No sé si lo hago A lo mejor nos lleva mucho tiempo Y... La verdad es que parecía más grande la romaña Pero ahora que veo que no nos queda Prácticamente ningún cofre Es pequeñita Bueno, parece ser que la perrita Ha vuelto a bajar la escalera No estaba cómoda ¡Ares un poco! ¡Ares un poco! ¡Fordly ya lo es seguro! ¡Fordly ya lo es seguro! ¡Fordly ya lo es seguro! Me habéis asustado Y os he tenido que matar a los dos ¡Ese asesino contamina cada tierra de nuestra ciudad con su presencia! ¡Fordly ya lo es seguro! 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 Pues fijaros que ironía Estamos hablando de... De por qué llevo un casco Solamente Y... Y ahí tenemos el motivo Cosas como estas Son las que te hacen... ...tomar estas decisiones Bueno, veamos, a ver... ¡A dormir! ¿Y tú? ¿Crees que puedes escapar? ¡A dormir! Joder, me han puesto los guardias como siempre. Uno a tomar por culo del otro. Siempre haces lo mismo. ¿Y tú pa' que los marcas, Sergio? Si te aparecen ya marcados. ¡Choc! ¡Gracias! 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 No habéis dado cuenta que obedientes hoy cuando me dais una indicación de cómo procedo con ella. Pero luego diréis que no se escuchan. ¡Vamos a ver! 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 el vizconde compró 300 de mis mejores sales vengan amigos el cliente lleva razón siempre que se deje aconsejar por mi ¿eh? ¿puedes saber a qué juegas, inmécil? que yo no he sido bueno, veamos, ¿qué más tenemos por aquí? otro asesinato y otra paliza, una paliza y otro asesinato, sí, varios asesinatos parece ser bueno, vamos a por otro asesinato, vamos a ver si hacemos unos poquitos y ya empezamos con lo principal y Venecia pues lo dejamos por otro vía porque Venecia más está dividida en tres zonas les pasa lo mismo que a que a Florencia entonces digamos que hay que dedicarle un poquito más de tiempo así que Venecia lo haremos en otro momento vamos primera por los asesinatos de esta semana estoy que lo tiro ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va madre mía, pa' habernos matado ya no es seguro, dice tengo que pasar por un médico a ver si me da sin ser detectado bien, que amo no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no ahí, pero por él pues si los matan ellos se considera que yo he sido detectado eso es uno, ¿no? yo puedo arrimar más así como el que no quiere por detrás y meterle una pistilla, ¿no? ahora, ya está no sé si va a ser lo que vamos a hacer vamos a contratar aquí muérete que no me puedo ir hasta que no te mueras míralo, ala, ala, ala el baile del monstruo así se llama un logro trofeo hablando de logros y trofeos hoy que hemos sacado el tema bueno, en realidad no lo hemos sacado en general, lo he sacado yo pero, pero bueno lo acepto como que me estáis escuchando ahí detrás de la cámara personas, humanos, seres amigos, conocidos y demás ¿qué coño ha pasado? ¿ha muerto? sí, vale ya sé que no podéis opinar y decirme, Sergio, saca este tema pero bueno, también si es una opción y Sergio, en el próximo vídeo cuando estés haciendo misiones secundarias ¿podrías hablarnos de qué opinas de las vacas locas? y digo, vale, pues hablemos de las vacas locas sería una opción así no siempre tengo que poner yo el tema no se diga que no doy opciones no, como que detectado como que detectado no, no se ha sido una cuchillita de nada no, 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 no vengan, 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 vengan a ver si es fácil mmm, eh que he hecho mal bueno, da igual lo hago bien a ver bueno, da igual no os mováis no os mováis Nos aburrimos, ¡mórete! Tiene que matar a cinco enemigos, bueno, en general tiene que matar a cinco, da igual que sean enemigos, civiles, te metes en el pleno... ¿cómo se llama el mercado? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, te metes en el mercado y hay un montón de gente allí, empiezas a dar hostias como panes, le venenas, empiezas a dar hostias como panes y ya está, y listo. ¡Muy bien! Ya sabéis lo que hay que hacer. ¡Ah! Tampoco vale mandar a... ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Qué! ¡Ah, yo pensaba que sí valía! Bueno, pues, toca repetir. Pajaréis las consecuencias... ...por haber ensurpado el trono. ¡Mmm! ¡Quietos! ¡De acuerdo! ¡Entretenetos! ¡Vamos! Tampoco vale! ¡Pajaréis! 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 ¡No!! ¡No! ¡No quiero saber nada de vuestras maldidas! ¡No me dejáis en paz, eh! ¡No! ¡No! Yo vengo aquí, así como que no quiere la luz. Antes llevo una maza y ahora llevo una espada. El baile del monstruo. Se vuelve loco y empieza a matar a gente ahí, a espadazos ahí, a todo lo que se mueve. Uno menos. ¡Ah! Mira a quien tengo ahí. Unas señoritas de compañía. ¡Deprítate! ¡Deprítate! Vengan ustedes conmigo que necesito sus servicios. Muy bien. Así es como vamos a matar a nuestro objetivo. ¡Oh, vela, belísima! ¡Ay, va! ¡Qué cabrón que se da la vuelta! Pues nada. A meternos ahí, la única opción es así. ¡Qué mujer tan bella! ¿Y ese cambio de rumbo cardado? ¡Vamos! ¡Venid a comprobarlo! ¡Eres como para regalarme la visita general! ¡No, no, 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 no vayáis! ¡No vayáis que me jodéis el invento! ¡Vamos! ¡Me cago en el de la caja! ¿La habéis visto? ¡Uf! ¡Uy! ¡Alguien va a morir! ¡Oh, oh! ¡Esta impresionante! ¡Pero es mejor mantenerse naj lors de la guardia! Esa ejecución no se la ha cerafado, qué bonita, me ha gustado. Bueno, veamos cómo es el siguiente objetivo, a ver. Es otro paisano, vale. Me gustaría ir rodeado de una señorita de compañía, que descubren bastante bien. Pero en vista de que no, pues vamos a ver si le pudiéramos... Ah, no, es un paisano, es un... Es uno de estos. Podría pasar por aquí, ¿verdad? Y ya nos marcábamos la página y matábamos uno ahí desde el faro de paja y otro sentado. ¡Oh, qué va a venir! ¡Oh, qué va a venir! ¡Oh, qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Oh, qué viene! ¡Oh, qué viene! ¡Oh, qué viene! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Nos hemos marcado la página total con los asesinatos de estos! ¡Nos hemos fallado dos veces! ¡Eso sí, ha merecido la pena! ¡Solo por ver la forma en la que les hemos matado a los tres! ¿Con qué sutileza uno con veneno, otro en un faro de paja y el otro en un banco? ¡Ahí! ¡Sutil, además no podés! ¡Ahí lo llevas! 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 ¡Lo llevas! ¡No escapará! ¡Vaya, que voy con prisa! ¡No osos me los ca-allí! ¡M***! ¡Venga, sube, sube, sube! Vale, bien. ¡A dormir! ¡Eh! ¡Bandido! 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 ¡A por él! ¡Santimbankis! ¡No! ¡A la agua! ¡Vamos, otro, otro, otro! ¡Venga, un minuto! ¡Vengo quedando! ¡No la hay! ¡M***! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Vale! ¡Siguen quedando misiones de asistencia! ¡Anda! ¡Tenemos otra carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerla, ¿no? ¡Vamos a ver cómo se nos va! ¡No sabía que había otra carrera! Y yo ahora para enseñar el truco Y yo ahora para enseñar el truco Vamos primero al médico Antes de empezar la carrera que nos ha pasado factura Los últimos movimientos Hemos tirado ahí Hemos tirado ahí de veneno ¡Eso es! ¡Vuelve cuando quieras! Digo de vida De veneno Estillo bueno Bueno, veamos en Forly Y todo esto sin empezar todavía ninguna principal Madre mía A ver, ¿qué nos cuentas? ¡Esta vez te has quedado impresionada! ¡Eso es, rapidez! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Cualquiera podría! ¡Excusate! Estoy buscando el barco para Venecia Ya casi has llegado, amigo ¿Tienes prisa? Tal vez no Pues ayúdanos a zanjar esta discusión Le he dicho a mi amigo que cualquier forastero puede cabalgar más rápido que él El único forastero a mano soy yo Pero, ¿qué pasa si vences? ¿Qué gano yo a cambio? ¿Unas clases particulares de equitación? Déjame un caballo Bueno, pues nada Parece ser que... Nos toca correr a caballo Mola No es la primera vez que lo veo No es el parque No es el parque No es el parque ¡Maldita! 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 ¡embrita! No es la primera vez que lo veo No es el parque ¿Para venir? ¡Maldita! Oh, por dios, salta. Oh, mierda. Me temo que esta va a ser a la segunda. Todas las hemos hecho a la primera. Y esta va a tener que ser a la segunda. Joder, es que mira que mal lo estoy haciendo, por dios. No tiene un movimiento. ¿Otra vez? ¡Ya, dejadme! Cualquiera existe. Tengo que hacer esto por aquí. Pero si, ¿no? No es solo esto. ¿De dónde se las vengas? ¡Nos vemos! No se vengase cuando se vengase ahí ahí. ¡Ah, que mierda! Me gusta más correr por los tejados Bueno, parece que recupero pero me ha pasado factura a las caídas Me preocupa de la gente Vamos ¿Por qué te frenas? Esto con Daenerys de la tormenta no pasaría Daenerys no me dejaría así de colgado Lo sé yo, que no me dejaría colgado No, no, no No, no No, no No, no No, no Eso lo hemos aceptado rápido Además de no hacer muchos capullos como ahora No, no 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 Mira, 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 que no llego ¿Dónde se han ido los demás? A casa, con el rabo entre las piernas No soportan que nadie los venza Bien hecho Me seré Llámame Ezio Aún dispongo de un rato para esas clases particulares Será un placer para mí, Echio. Llámame Amelia. No te has llamado Mr. Echio. Qué curioso, qué curioso, ¿verdad? Que hayamos llegado. Yo pensaba que no llegábamos después de que el caballo no cumpliera las órdenes que yo le estaba dando, que era básicamente ves a un lado y decía no, no quiero, no me sale de los huevos. O sea, ves tú, yo por ahí no quiero, yo quiero tirarme por el acantilado y yo le decía no, que tenemos que ganar la carrera, pero bueno, al final nos hemos salido con la nuestra. El cofre este está ahí arriba, pero si he intentado subir ahí arriba ya en varias ocasiones. Bueno, veamos a ver si está. Oh, mira, ahora me ponen que está abajo. Tócate los huevos. Ah, porque efectivamente está abajo. No crees que vas a escapar. Pero tranquilo, relajado. ¿Pero por qué os ponéis así? No entiendo tanta oscuridad. ¿De verdad era necesario tanta oscuridad tratarme así? No sabéis qué. Yo ahora mismo soy un extranjero. En vuestra tierra, vengo a daros el dinero, a comprar cuadros de arte. Me he de tratar bien. La imagen que me estáis dando ahora mismo, yo ahora llego a mi tierra, les hablo mal de vuestro pueblo y ya no viaja nadie más aquí a hacer turismo. Estáis cargándoos el turismo de vuestro pueblo con esta hostilidad. Mira, ahí va un... Bueno, preparada la armadura. Vamos a ver si hay cuadros nuevos. Tengo más complementos para rematar la armonía de tu aspecto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? El cruel y diabólico asesino del que todos habéis oído hablar está aquí. ¿Qué? 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 Casi sin querer. Déjeme. Señor, por favor, no me persiga. Me da miedo. ¿14.000? No, me da igual. Sí. Ahora mismo paso. O sea, ya. Así ya no tengo que venir a la tía por cuadros. Gracias. Vuelva pronto. Bueno, veamos. Además, asesinatos. Venga, a ver. Valor de Montediglioni ha subido mil. Madre mía, pues sí que ha subido, ¿eh? Con dos cuadros de nada. Cierto que los cuadros tenían un cierto valor sentimental. Tengo que usar, por cierto, creo que fue Laura, que nos responde con el perfil de Jenny, que nos dijo que usará los... Bueno, que usará las cuchillas, las armas pequeñas contra los enemigos de los grandotes, los pesados. Que los cansaba antes. Así que nada, probaré. Otras veces he usado la... Si me equivoco. ¿Quién me da la información? Perdonad. Pero empezamos a ser una comunidad cada vez tan grande que me sabe fatal. Ya os lo he dicho en otras ocasiones. No memorizar los nombres a la perfección. Pero bueno, supongo que a base de hablar, conocernos, hablar y conocernos y responder y tal y tal. Al final mi disco duro, que digo yo, que digo yo, que al final mi disco duro dirá... Sergio, pues... Estos son los nombres que más menos participan más a menudo. Y terminaré por memorizarlo. Pero como mi cabeza funciona de una forma así como un tanto rara, pues no sé. Milán no es nada comparado conmigo. Tengo las mejores ropas del mundo. Debe de tener el cacasangue para no verse así. ¿Qué ha dicho? ¿Que lo voy a detener? ¿Qué? Este es un poco raro. Bueno, pues a ver si podemos verlo. Pero bueno, a este paso llevamos a Forleo un ratillo. No me gusta el tiempo que íbamos grabando. Espero que no se nos vaya a las tres horas como en el anterior vídeo. Pero bueno, si se nos va a las tres horas, lo bueno de todo esto es que... Un vídeo de tres horas ahora, luego... Al final... Nos daría, digamos, más tiempo en futuros vídeos. O ganaríamos más tiempo en futuros vídeos. Ya que nos habríamos quitado una parte importante de misiones. Y bueno, también desde un punto de vista organizado, es mejor así, quiero decir. El que está haciendo las misiones de Forleo y a lo mejor tiene alguna duda y dice, hostias. Es que me he quedado atascado en esta misión de asesinos de Forleo y no tengo ni idea de cómo hacerla. Y a ver cómo la ha hecho Sergio. Aunque no se lo haría, te voy a cuidar. Siempre va a ser más útil que las niñas de todas en un mismo vídeo. Que no... No, no. Lleño 1, parte A, parte B de la cuarta y la quinta de la sexta. Y cuando gires a la izquierda lo encontrarás. Un pozo yo, ¿no? ¡Está aquí! Oh, no está aquí, no está aquí. ¡Calla! He pensado que llevaba la cocina para luego. Bueno, espérate. Me están esperando. Y con cariño. ¡No puedes venir aquí! ¡Lárgate! ¡Ah! Ya está, pues yo voy. ¿Para qué pegar? ¿Para qué buscar pelea? ¿Para qué buscar pelea? Digo yo. Venga, venid si podéis. Es más, yo me voy en canoa. Bueno, en canoa. En góndora. ¡Eh! ¡No me dejan! Vamos a ver. El objetivo era matar a ese señor, nada más. Ya está, ya lo hemos terminado. No hace falta que... ...que sigamos. Hay otra misión más de asesinos. Bueno, pues nada. Vamos a ver si terminamos ya de una vez. Lo bueno es que a lo tonto a lo tonto creo que hemos cogido todos los cofres de forlir. Al menos eso creo. Bueno, mira, nos quedan, para ser exacto, tres cofres. A ver si nos quedan tres... No, cuatro cofres. Hemos cogido todo, a lo tonto a lo tonto hemos cogido cofres para aburrir. Claro, que de paseo en paseo al final... Bueno, bueno, bueno... Bueno, vamos a hacer una paliza de estas. Señora, dígame usted qué problema tiene. Dicen que ayudas a la gente normal. ¿Podrías darle una lección a ese cerdo lujurioso y adúltero de mi marido? ¿Por qué todas piden lo mismo, que le pego una paliza? ¡No hay que ser de tono! No hay que ser de tono de tono. Si alguna es de tono lo mismo, o sea, había pensado en... Ya que mi marido me está siendo infiel, pues que tú lo seas conmigo... Yo que sé, por darle un giro argumental al asunto, ¿no? Siempre es darle una paliza. Te quedarías así como diciendo... ¡Hostia! No me lo esperaba. Eres el elegido salvador de nuestras calles. Sí. Ya ves. ¡Atención! ¡Dinero! ¡Uno! ¡Qué suerte la mía! ¡Dinero! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Bueno, yo no sé si me voy a meter en problemas, así que como no lo sé, ya contratará aquí a estos, a los gondarras, y voy a usar los contra esos, por ejemplo, no, contra ese señor, ¿no? Contra esos, los ladrones, ahora los voy a usar contra otro tipo de ahí más adelante. Pero, ¡no! ¡No, no! ¡El precio de la preferencia no puede la que quise con monedas! No, el ladrón es lo dejado, amigo. ¡Es la energía que no te proteja, amigo! Te voy a hacer llevar una palita, luego. ¡Dale, es una legión a esos! ¡Vo! ¡Vo! ¡Que no te quería lanzar cuchillas! ¡Eh! ¡Ven aquí! 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 ¡Vale! ¡Ella lleva razón! ¡Soy un pecho de merda! ¡Te voy a casa de llave! Las maneras que sepas es que tu mujer y yo hemos acordado que cada vez que venga Forly voy a hacer una visita. Hasta limpiar su honor. Bueno, ahora me siguen los bandardos, no los ladrones. Bueno, a ver si con suerte esta es la última de asesinos y terminamos ya Forly y nos podemos ya con la historia. A tope, a darle caña. ¡Ven! ¡Distinguido cliente! Puede que mis precios sean caros. ¡Ven a Mechi! Forly ya no es segura, asesino a la vista. ¡No es segura, asesino! ¡No es ningún héroe! ¡Mata a placer a cambio de nada! ¡Me estoy viendo! ¡Está ahí arriba! ¡Has muerto, bellaco! No sabes lo que has hecho. ¡Ven a la presencia en nuestra ciudad de este infame asesino! ¡Uníos por el enemigo! Te puedes esconder de la policía, pero no de mí. ¡Ahí! ¡Ven! ¡Hala, el corredor, que se escapa! ¡Cogedle! Venga, baja. ¡Ahí va! ¡Que salta para allá! ¡Que cabrón! ¡Mira que cabrón como se mueve! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Gracias, de ahí! ¡Y quiero que la compaís fiasco del enemigo! ¡A Amer! ¡A Amer! ¡A Amer! ¡No lo estoy perdiendo! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Vida! ¡Oh, Reggio! ¡No se va a escapar! ¡No! Tiene que salir por aquí y no tiene escapatoria. Bueno, quizás sí. ¡No llegará muy lejos! ¡Hijo puta! ¡Va con el dejado todo el rato! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué cabrón! Bueno, ahora el turnante. Ya lo que nos falta a la... ¡Adiós, misión! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡La última misión! ¡El último objetivo! Yo creo que era. ¡Hasta placer a cambio de nada! ¡Un mantido! ¡No estuviera ocupado! ¡Dedicaría un rato a tu mujer! ¡Vaya va! ¡Déjate de tonterías! ¡No, los tantistas de exquisito también! ¡Dedícate a otras cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama ahora? No me viene a la mente. Esta ubicación de las torres tan altas que nos ha atraído por aquella amargura estos días atrás. Ve hacia la luz. Madre mía, ve hacia la luz. Ve hacia la luz. Ve hacia la luz. ¡No! Estoy dejando la vida con las distancias tan separadas que hay en este... En este objetivo, vivo en esta ubicación. Son unas distancias tan dispares. Hola, vengo a fiesta. ¿Dónde me ha mandado? ¿Pero dónde me mandas a por el objetivo? Mira, ya que me haces salir, ya voy a ir a por los cofres, hombre. Ya que me haces salir, ya... Y me llevas a la otra punta del mapa, voy a coger los tres cofres. No seas tímido. Solo pretendo... ¡No hallaréis precios mejores que los míos! ¡Vamos, venid a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no se ha visto Forly tan limpio en otra ocasión! Forly y la Romaña Aquí tenemos el primer cofre ¿Faltaron tres o cuatro? Creo que eran un total de cuatro ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya me hace el camino que tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que a por él? ¿A por quién? ¿A por quién? Bueno, hemos dejado esta ubicación más limpia imposible. ¡Quietos sean! ¡A trabajar! Hay algo en ti que me suena... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Por Dios! Hay algo en ti que me suena... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Por Dios! ¡Mátalo! ¡Por Dios! ¿Estará arriba? ¡Mátalo! 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 ¡Dejenos! ¿Quién nos espera arriba? Bueno, vamos a matarle con la cuchillita Que tengo ganas de usarla Bájate de ahí Ya es un poco tarde Hostia, es como reparte la cuchilla, chaval ¿La boca o la luz? Digo, la luz La vida a una velocidad Bueno, y esto sigue No vienen aquí de peleas Sois unos inútiles, en serio ¡Hola, hola! ¡No! ¡Otro no! ¡Por favor! Yo pensaba que era el último ¡Seis unos pesados! ¡No, por favor! ¿Pero por qué? Tantos asesinatos ¿Por qué no parar con esto? ¿Por qué no hacemos la paz? Hacer el amor y no la guerra Esio, pon tú el límite a esto Di no a los asesinatos Protesta Hazte de verde Yo que sé, tío O sea, no sé Te voy a teñir la ropa de verde Y te voy a comprar una camisa Que ponga Greenpeace Y ya está Y no sale más Ya no más asesinatos Me voy a dedicar solo a cabalgar a caballo Por la pradera En busca de... De mujeres deseosas de... Bueno, pues eso Dino Esio, Dino No te dejen manipular A ver, que todavía no me ha dicho que lo mate Seamos prudentes, Sergio Vamos como en pie Habrá que seguir Uy, sí señor Vale, está claro, ¿no? No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, sí Ah, Forly Forly La campana La... Como se diga Ah, también Todo Fulminado Machacado A montañas rocosas Estas A las montañas No Hemos terminado todo Es que no nos queda nada Ni cuadros Eh... Los tintes nos hemos probado Dos Bueno Todos Todo Absolutamente todo Y encima tenemos al lado Para poder viajar a Venecia Así que genial, lo tenemos Todo perfecto Vamos a Venecia Venga, vamos Hemos completado Florencia, hemos completado Forli Hemos completado Ahora lo vamos a ver, nos queda solo Venecia Básicamente de misiones secundarias Bueno, sin contar las plumas y Las tumbas Y los glifos, que volveremos Bueno, pues eso Estas tres Machacadas San Marcos, venga, vamos Vayamos a Empezar ya con la campaña Que ya está bien Hemos dado una buena turn A las misiones secundarias A ver como se plantea Esta campaña del día de hoy Palacio Ya te hemos visto No, vamos a verlo otra vez Pero, ¿qué hacemos aquí? Es que aquí yo no quiero venir ¿Por qué me has traído aquí? Ah, vale Porque aquí tenemos el nuevo objetivo Vale Uf, lo malo es que me veo Con nuevas atalayas desbloqueadas Qué mal rollo Otra vez a trepar Como un animal Bueno, no pasa nada Treparemos Si hay que trepar Se trepa Es más Vamos a por esa atalaya Primero Pues no, no podemos ir por esta bloqueada Sería usted tan amable de llevarme Bueno, pues nada Le quito su huarpo Vaya ritmito, macho Vaya ritmito Vaya taxi Ya estamos con los cofres Tío Qué pesado que son Menos mal que por lo menos en Venecia Los cofres están bien pagados ¿Por qué me está marcando una atalaya Que no está Que ya está desbloqueada Pero qué pasa Cada que esta gente que hace mal Esta desbloqueada Marcando una atalaya Que ya está desbloqueada Ya no Bueno, pues nada Vamos a ella Eh, no No quiero morir Qué joven ¡Me en Venecia! Ah! 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 Bueno, misión principal, venga. ¿Dónde está Emilio? Le dije que no. ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. No, lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. ¿Cómo van las cosas en palacio? No demasiado bien. A Mocenigo le influye mucho suciente. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escuchar a otros. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil que creer. ¿Y por qué, Carlos? No lo sé. Creo que al Dogo no le caigo bien. ¿Por qué será? No es culpa mía. Siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. Adelante. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lame culos. Pelota. ¿Quieres que siga? Bastardo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo y le acompaño día y noche. ¿Ya te...? Me gustaría estar en mi puesto. ¿Estás terminado? No, ahora me vas a escuchar. ¿Qué? Podemos reclutar al Dogo para nuestra causa. Estoy seguro. Solo necesito algo más de tiempo. El tiempo es un lujo del que no disponemos. Sigue andando. ¿Falta mucho? No seas tan quejita. Eeeh... ... ... ¡Aquí va tu bote! ¡La derecha! ¡Papanoel! ¡Creíamos que Emilio venía contigo! ¡Papanoel! ¿Qué? ¿Cómo? ¡El asesino! ¡Mismo que dio cuenta de un destino! ¡Está aquí! ¡Así es! Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. ¡Corregado! ¡Atacó a Emilio en su propio palacio! ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutileza, hermanos. ¡Rimago! ¡Deberíamos actuar ya! ¡Pero Marco! ¡No puedo no me levantar! ¡Dadme unos días! ¿Y consigo? No. Ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido? ¿De Roma? ¿Eso me han dicho? Bien. Tal vez ya se haya decidido. Sobre qué, primo. ¡Dinero! 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 Bueno, se han saltado dos... ... dos objetivos. ... dos objetivos. ... dos objetivos. ... dos objetivos. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta ciudad. No niego que la astucia táctica tenga su valor, mi buen sitio. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. No lo dudes. ¡No hay que ir! 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 Basílica de San Marcos. Madre mía, te cobran una pasta por subir. A la torre esa que han dicho antes, a la torre esa del reloj, a esa subido yo. Vamos a ver un momento, la base de datos, entrada reciente, que es... torre del reloj, ahí, ahí he subido yo, creo que fue, ahí. Madre mía, pues no te cobran dinero por subir. Madre mía, me paría. Madre mía, me paría. Ah no, al campanario, al campanario, donde fui yo. Yo ahora llevo a la torre. Al campanario. No sé, vamos. A una torre que había en medio de la plaza de San Marcos. Esa decisión no está en vuestra mano. Es posible que ni siquiera elijan barbarito. ¿Moneda? ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro. Basta, no tardará en llegar. Seguro que va a venir. Sí. Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. ¿Podemos ayudar? ¿Yo? Gracias, Dante. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le pagas? Quizá no tanto como se ve. Me ha salvado la vida dos veces. Aunque no es el conversador más ameno del mundo. No os entretengáis. ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para... ...hacer planes. Perdónenos, maestro. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado... ...Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestro. ¡Es un rey mago! ¡Que no es Marco! Bien. Grimaldi... ...tú eres el más cercano a Mocénico. Así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¿No quiere derramamiento de sangre entendido? Todos deben creer que existe muerte natural. ¡Quieto, maestro! ¡Quietos aquí! ¡Queremos ayudar! ¿Cuándo estás más tarde? ¡No! Espero que me vayan a guardar. No me hagan empezar el recorrido desde el principio. ¡Pero vamos! No quiere derramamiento de sangre entendido. ¡No es malo! Todos deben creer que ha sido muerte natural. ¡Cierto, maestro! ¿Puedo estar sin suerte? ¡Puedo estar sin suerte! Tengo acceso a un... Estoy contigo, maestro. Puede que no preste atención a mis palabras, pero... ...confía en mí como en uno de los sueños. Perfecto. Quiero que entres en la cocina y envenenes su comida. Así lo haré. Marco, ¿puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Sería más fácil matarlos para todos. Eso se lo dejo a mi primo. Es todo un experto en ese campo. Ah, Silvia. Estoy a tu servicio, maestro. ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles. Creo que podré conseguiros algo de cantarela. Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsémico. Y muy difícil de detener. Joder, ya he perdido. Ya, esto va a llevar. Esto puede ser de cantidad. Pero no estés lejos, mucho. Ah, va bien, va bien. Está decidido. Si alguien nos viene a salvarme pronto, voy a morir de soledad. Por una canción, un beso. ¿Vale? Hola, muchacho. ¿No crees que mereces un descanso después de tu ardua tarea? Me gustaría sentarte. A ver, es como para regalar. A la pierna vista contemplado. Con cuidado. Ven. A mí. Se me ha venido. Se me ha desechado. Ven. ¿Qué tenemos aquí? ¡No! Veo que no te vayas a hablar. Ten cuidado con ti. Y no necesito excusas para demostrarlo. Veo que los dos nos entendemos. Mejor será que no vuelvas a toparte conmigo. ¡Atención! ¡Aviso de ejecución! Disculpa, maestre, pero no es un poco peligroso para ti... ...involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes. No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable, pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo, que ahora merodea por vuestra ciudad. O los barbarigos correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bueno, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Porca miseria. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes y quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer. Bueno, pues vamos a subir a esa atalaya. Vamos a desbloquear la atalaya. Bueno, pues ya se va a hacer un desbloqueo. Y somos unos unos de los SOS, por favor ustedes también debes decirle un desbloqueo. Bueno... ...eva... ...su�ina el desbloqueo aquí que hemos entwickelt... ...que misió de news... ...con aquel desbloqueo aquí que el desbloqueo aquí no te había de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y llego al otro extremo, ¿eh? Apoyándome en la góndola mientras iba en movimiento. Bueno, pues nada, así disfrutamos de un paseo en góndola. ¿Quién dijo que no era divertido ir en góndola? ¿Y por qué no sé cantar si no canto una canción, hombre? Esto es muy romántico. Bueno, pues vamos aquí mismo, ¿no? ¿Por qué no subes? Pero... ¿por qué no te gusta esta zona? ¿Para trepar? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te ha hecho? No sé, yo pensaba que Dura es capaz de subir por aquí el sitio, ¿eh, Sion? ¡Vaya decepción! Bueno, pues nada, no pasa nada, nos metemos por aquí. No nos dejan con la góndola. Calle prohibida. Claro que ahora los ladrones están en la nueva ubicación. Por eso me han hecho venir aquí, donde estará Antonio ahora. Será en la casa de Emilio. La casa del mercader, Emilio. Digo yo, nuestra explicación. Sí, porque mira, ahí ya hay un simbolito de ladrones y todo. En la casa de Emilio. Tenemos aquí a Rosa, Rosa. Es que es Fahe, ¿no? ¿Cómo era? Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida, pero no tengo tiempo para eso. Debo hablar con Antonio. Es urgente. ¡Antonio! ¡Echio está aquí! ¡Echio! ¡Va todo bien! ¡Yo me alejo! ¡Carlo Grimal y los papariguos están compinchados con alguien a quien llaman el español! Piensan asesinar al Dogo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llaman criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. O mujeres. Gracias, Amici. Pero, Ezio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Ezio. Ven, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan. Lo de nada es indefundable, lo decía por ti. O sea... Este Ezio no tiene para... Esta consura contra el Dogo es terrible. Aunque a estas alturas ya no me sorprendo. Antonio. Antonio más conocido como John Galeno. ¿Eh, Zapatero? De ahí le sale lo de la moda. Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos. Y yo me lo creía. Aunque mi padre era Zapatero Remendón y mi madre fregaba platos... Y no os mováis. Yo aspiraba a ser a... No os mováis. ¿Pero a quién se lo dice? ¿Pero de verdad que nos acompaña alguien? Algo más. Quizá en otra ocasión... Estudié duro. Perseveré. Pero los nobles nunca me aceptaron. Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten. Por eso te pregunto. ¿Quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? Por aquí. Hombres como Carlo Grimaldi. ¿Y Marco Barbarigo? No. Somos... Nosotros. Los ladrones. Y las prostitutas. Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad... Los nobles la usan como juguete. Bueno, vamos a correr porque parece que... Los mejores artistas de todos los gremios trabajan para mí. Los grandes散kin metros. Los forman los gobiernos de Venecia y los milagros de jóvenes. ев Recht de madres. Quedan prohibidos los tratos comerciales con las tierras del culo y el edificio. No obstante, los mercenarios que lo hagan de poner aquí, cogedle, aquí Madre mía, y yo me veo de un problema yendo con el señor este Hola, que se ha caído el agua Antonio, yo voy Esta conjura contra el dogo es terrible Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos Y yo me lo creía Aunque mi padre era zapatero remendón y mi madre fregaba platos Yo aspiraba a ser algo más Estudié duro, perseveré, pero los nobles nunca me aceptaron Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten Por eso te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi y Marco Barbarigo? No Somos, nosotros, los ladrones y las prostitutas Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad Los nobles la usan como juguete ¡Esto es! No, 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 no No, 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 no ¡Esto es! ¡Cometa, Cos! Tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus rincones. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? ¡Va, bene! Probaremos también la puerta principal. ¡Va, en fila! Bueno, vamos a hacerle caso a Antonio y vamos a... Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí. Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias. Tienes mucho cuidado con esta zona porque te arrimas y salta rápido las alarmas. Como zona restringida y... Estás muerto. Perdón, ¿por qué no hay más? Perdón. Es por favor, no se olviden. ¡Va, por favor! ¡Ey! ¡Va! ¡Suscríbete! Puede haber ido por la escalera a ver si se me va a matar Antonio otra vez. ¿Me ha conocido como John Galliano? ¡No! ¡No! ¡Hum! No, se supone que este es el club de los ladrones, digo yo que escalará más o menos bien, ¿no? Antonio, no mueras, por favor. Mira eso. Hay arqueros por doquier. Y por este lado es imposible escalar las paredes. Ah. Bueno, sigamos, John Galiano. ¡Ah, no! Vamos, Galiano. ¡Ah! Un ducado por cada cien palomas. Que no sean mensajeras, chicos. Mensaje de... Para los venecianos. Dicen que las palomas son las ratas del aire. ¡No me lo sé! Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Otra atalaya o no? Bien, estamos de suerte. Parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basílica. Muy bien. ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Pero ahora? ¿Sí? ¿Es frío? Venga, vale. ¿Tú verás? ¿Me puedes seguir, seguro? Ah, que yo soy un tío en forma, ¿eh? Estoy muy en forma. Mira, mira, Esma, mira lo que hago. ¡Uep! ¿Habéis todo? No sé si serás capaz de hacerlo, ¿eh? En un momento me planto arriba. Y ahora me pondrá que... Sincronización, que me espere, que no sé qué. ¡Etsio, mira! ¿No es ese... Grimaldi? Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor. Escúcheme, por favor. Esta será su última oportunidad. ¿Cómo te atreves? A mi despiache, mi despiache. No quería decir eso. Intento velar por su seguridad. Se nos agota el tiempo. No hay forma de atravesar esa verja. Y hay guardias por todas partes. ¡Maldición! Vale, por aquí. Es imposible. De aquí no pueden salir los humanos. Solo los aves. Sí, aves. ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo. ¡Ah, aves, esas! ¡Carlo! Grimaldi. Tras llegar de su palacio de Mónaco, ávido de poder político, Carlo no tardó en convertirse en invitado asiduo de las cenas de la nobleza veneciana, al tiempo que su reputación de discreto le daba entrada a muchos aposentos privados. Así es como este bastardo acabó en el Consejo de los Diez. Mientras visitaba al jefe del Consejo, Ignacio Contarini, Carlo se encontró con su hija. Ella, que estaba desesperada y sabiendo la fama de discreto de Carlo, confió en él. Su padre había concertado su boda, pero ella quería escapar con el hijo de uno de los sirvientes. Amantes. Habían estado enamorados desde niños y planeaban emprender una nueva vida en Milán, donde ella no dependería de su padre. Carlo sugirió que actuaran de inmediato y huyeran en barco esa noche. Ambos amantes siguieron sus instrucciones. Cuando subieron por la pasarela, se sintieron libres. Hasta que vieron que Ignacio estaba a bordo. Carlo fue recompensado por su lealtad a la familia Contarini. Y el amor verdadero... Bueno, ya ves qué pasó. ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo planeó todo para tocarle los huevos a la pareja? Y así termina una bonita historia de amor. Pues pagarás por tener tan poca piedad con el amor. Esto parece como si por aquí se pudiera subir. La villa va cada vez rentando a una velocidad que no veas, ¿eh? No me da tiempo a hacer una secuencia que ya me ha puesto todo ahí lleno de dinero. Aquí, aquí es donde yo he subido. Está a tomar por culo. Unos escalones así de alto. ¿Se inclinado? ¿Qué cojones no me deja girar? ¿Qué me deja girar? Forma parte de la aventura. Ahora, coño. A veces se le va un poco la cabeza, ¿eh? Bueno, pues nada. Si, con suerte lo que elijo. Está aquí dentro. Efectivamente va a estar aquí. Míralo. Qué bonito. El búnker. ¿Qué? 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 Bueno, pues el grifo de la torre del reloj de la plaza de San Marco. Y se encuentra justo en el interior de la misma torre, en la zona de arriba. Según estamos trepando hacia allá. Así que no tiene pérdida ninguna. Bueno, como podéis ver, no es apto para gente con vértigo. Tampoco aconsejable meter la pata ahora. Espero que no suceda. Ya que sería un grave error. A ver si me va a tirar el águila. Qué bonica. La torre más alta de todo Venecia. Es de aquí. Soy el rey del mundo. Podemos ver todo Venecia. Qué guapo. Qué vista el chaval. No flipas, ¿eh? Guau. Como mola. Qué guapo. Bueno, pues... Hemos desbloqueado... Esa atalaya. Parece que no tenemos ninguna otra. Voy a ver si... Aquí en la basílica tenemos... Un glifo también. Bueno, pero como tenemos que subir, igual la encontramos cuando subamos. Y... ¿Y como tenemos nosotros tindre meses? No hay allá. Cervez. Hay allá. Lo siento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves? Ven y conmigo, voy a coger una página del codice. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Unos ascansinos. Un antes. ¡No! ¡Vendremos! ¡No! 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 Pero bueno, ¿y las muchachas? ¿No venía yo rodeado de muchachas? A trabajar. Bueno, pues venir. Siempre me sacan el dinero, como me aleje de ellas... Necesito tiempo. ¡No! 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 Vale, una nueva página de... ¡El codice! Bueno, vayamos a... Por otra misión principal, venga. ¡Aguanta! ¿Qué señores tiene es el auténtico? Puede que sea caro. La moneda no parece falsa. Bueno, este es el antiguo. Muy bien. Claro, bueno. Pues, como hacer ya... Es el antiguo. Pero bueno, le voy a decir que... No, no, no. Por otro lado, lo quiero... El antiguo. No se ven, por mirar a la casa. Ese es el antiguo. Como el antiguo. ¿Por? el antiguo de la casa. Todo el que necesite ayuda será bienvenido Bienvenute No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos No hay leyes de decencia, dijo Si hay lujo, entonces ve ahorrado ¿Saltimbankis? Por aquí ¿Saltimbankis? ¡No! 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 No puedo... ¿Por qué me están en torpe? ¿Por qué me están siguiendo en el tema de caigo? ¡Eh! Por fuera que estés, ¡bájate! ¡No puedes escapar! ¡Ahí está! Necesito tu ayuda, Leonardo. ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Que si funciona, Leonardo? ¿Que si puede volar? No lo sé. Es sólo un prototipo. Una idea. Aún no está lista. ¿La has probado? ¡No! ¡Es muy peligroso! Tendrías que saldar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. Y en riesgo no hay ganancia. Bueno, pues... Esta misión va a ser la que dije que tenía un logro trofeo percibile, ¿vale? Tenemos que caer en picado. No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Ezio. No lo tengo. Vale, pues... Tenemos que caer en picado hacia un guardia que esté en los tejados e intentar darle una patada en el proceso. Si nada, veis que no... sale... Pues... Lo que podéis hacer es... Intentar... Pues eso... Os estrelláis, os caéis, o lo que haga falta y entonces iniciéis las veces que sean necesarios. No puedo creerlo. ¡Funciona! ¡Es un milagro! ¡Has volado, Ezio! Bastante más adelante tenemos la oportunidad Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así, deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Echio, me han dicho que Carlos tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio, este es Leonardo El maestro que ha inventado este pezo de merda Eh, no es culpa de la máquina Si no, mira He comprobado una y otra vez los planos Es imposible No sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor, necesito fuego El aire caliente bajo las alas levantará la máquina Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Echio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al palacio ducal ¿Cómo? Ah, capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas de los guardias Tranquilo, yo me encargaré de ellos Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos ¿Qué hay compañeros? Bueno, pues ese no necesariamente tiene que ser, ¿vale? En... Como he dicho, en ese momento en el que estamos probando la... El invento de Leonardo Puede ser también hacerlo en cualquier otro... Vamos, en cualquier otro no En la secuencia que haremos más adelante En este mismo... En este mismo bloque De misiones, ¿vale? De misiones, ¿eh? Joder, cojones, salta, hostia Míralo Cosa boba ¡Fuera de mi vista! Tengo la cara ¡Qué forma tan curiosa de despejar! Hay que despejar cuatro zonas Antes de hacer esa misión A los intrusos me los cargo ¿Para qué estás haciendo allí? ¡Va por el... ¿Qué cosa haces? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mierda! A ver nos han matado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Ciudadanos! Que te voy a decir una cosa Ir a Montedillón y gastarnos los puertos No sería una mala idea Ya que tenemos el viaje Rápido aquí Venga, va La escolarista Norsola Va a encargar que restaure su capilla Y pide a las partes interesadas ¡Sí, vamos bien! ¡No vamos mal de obra! ¡Creo que no lo podemos convertir! ¡Ah! ¡Pero tengo la misión! ¡Esta cautiva es imposible! Es inválida la opción ¡Ah! ¡Stop! Ficenzo debería haberme dado el relevo ¡Benza! y así no tengo que forzarme mucho con el asesinato. Ahí, ya viene. Eh, tú, no te pares, que no sale el asesinato doble, si no. ¡Hala, al agua patrón! Vosotros también. ¿Y vosotros qué? Espero que con esto hayáis aprendido la lección. Vamos a ver. ¿Tenemos ahí un mercader de arte, puede ser? Sí. Vamos a ver si tiene algo que me pueda vender, como cuadros, mapas y demás. Mapas del tesoro. Bien. Un interesante cuadro. No te olvides de recomendarme a tus amigos. Ahí está, le tengo. ¿Cómo que le tengo? ¿Cómo que le tengo? No sabe lo que has dicho, hombre. Ya está. ¡Hala! Tomar por culo la tontería. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora el último grupo. Parece que está aquí, además. Ahí abajo. Fuera. Eh, no, 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 no. ¿Dónde demonios? ¿Has visto por dónde ha ido? No. No lo ha visto nadie. Está solo. No. Es por él. No, yo voy a ver. Eres en contra. No sé si vamos a encontrar. No me lo esperas, no me puede duda. No me lo agarre, que no me lo ha visto. No me lo 괜찮as. No me lo has visto, pero no me lo ha visto. No me lo ha visto. No, ni gameplayas que me lo ha visto. No me lo ha visto. ¿Dónde vas? ¿Eso? ¿Eso aventuras? Ya verá, ya verá, ya verá Aquí no tengo nada que hacer Bien, ya está, ala Así de rápido Todo limpito, más limpito que la patena ¿Qué le he robado sin querer al pobre hombre? Que no se diga que la noble veneno Es que no me diga Queda en regalos Pareces estiércol de vaca Si hubieras caído de una torre más alta Serías a tomar la amistosa en la calle No me hagas la contemplación 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 Vamos a ver Siguiente objetivo Tenemos que ir de nuevo Uff, al otro punto del mapa Vamos a ver Vamos a ver cuántas secuencias nos quedan Porque creo que nos quedan nada más que dos Y ya con eso terminamos No, incluso es más Nos vamos a por la última Nos queda lo último Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una góndola Para llegar antes Me parece que Nos pilla justo la otra góndola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Podría haber carreras de góndolas O igual hay carreras de góndolas Casi... No lo sé Ese asesino Solo es... Un asesino No es un asesino Con la cinta Cinta Es un asesino No lo sé Deja El Que lento Que lento Con la cinta Donde esa Unas Unas ...quita Provenencia. Bueno, ya está, ya está teniendo reglas. Creo que por hoy está bien. Vamos a subir a los dejados. Aquí es lo nuestro. Ya estamos cerca de la nueva casa de los asesinos. ¡Bien! ¡Bien! Repito, logro que se puede perder otro trofeo. ¡Qué bonito! ¡Lo habéis logrado! ¡Sí! Esperemos que tu idea funcione. Porque andamos muy justo de ti. Escúchame bien, Ezio. Tienes que volar de hoguera en hoguera. Si nos tienen que matar, pues nos matan. Pero vamos a intentar hacerlo para que veamos el concepto. ¿Vale? Pero ten cuidado. Hay arqueros apostados en los tejados. Evita sus flechas. O será un vuelo muy corto. Ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cacharro. Bueno, al menos tienes los pies libres. Si consigues acercarte lo suficiente sin llevarte un flechazo, podrás derribarlos a patadas. ¡Genial! Es ahora o nunca, amigo mío. Vale. Eso, precisamente, que es lo que acaban de mencionar, es lo que tenemos que hacer. Derribarlos a patadas. Pues con que derribemos a uno ya, tenemos un... un premio. Y recordar, perdible, porque no podemos repetir la secuencia. ¡Demonio! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! Pues hay que intentar, pues... eso, caer... ...sobre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a varios. ¡Hola! ¡Vaya hostia! Bueno. Podemos fijar, por lo que veis, cuando... nos lo ha marcado como que podemos fijar. O sea, que podemos hasta fijar el objetivo si queremos. ¡Vaya hostia! Vamos, creo que no hace falta, pero bueno, por si acaso... ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! Una vez ya lo tienes, pues nada, te dirices a las hogueras y ya está. Vale, pues eso nos hubiese dado ya un logro, ¿vale? Y ya, pues, suficiente para... terminar con nuestra misión. ¡Ay va! Nos hemos dado con la chimenea. Bueno, como ya lo hemos conseguido, pues ahora lo que vamos a hacer... se supone, porque ya sabéis lo que os he dicho, aquí no salta. Lo que tenemos que hacer es irnos. Irnos ya a nuestros objetivos. Eso es lo que vamos a hacer, pues dejarnos de... de perder el tiempo. ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! No obstante, te sale... digamos que... más o menos solo, o sea, no es... Lo que pasa que, bueno, pues... si os fijáis, pues... puedes... evitar... un conflicto. ¡Me he comido! ¡Me he comido el tejado! ¡Perdón! ¡Venga ya! Se corta ya... y ya lo hacemos bien. ¡Demonios! ¡Batadle! ¡Ahí está ese demonio! ¡Ahí está ese demonio! ¡Demonios! ¡Vacule! ¡Ahí está ese demonio! mucho que nos provoca el fuego, no mucho para que no nos perdemos el planeador. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! ¡Ahí está ese demonio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como he dicho no voy a volver a hacerlo para intentar hacerlo ya de una vez. Pero bueno, es que es tentador la verdad. ¡Oh! ¡Casi me fue! ¿Ya lo habéis visto? ¡Ahí está! Bueno, esta es la que nos sube para dejarnos en donde queríamos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, la habéis visto al principio como se hace. Creo que, como dijimos, nos falta intentar lucirnos y perder más tiempo. ¿Qué ha sido eso? ¡Tranquilo! ¡Trancrios! Jugando con petalos. ¡Vamos! ¡Le toca! ¡Vamos! Bueno, pues vamos a matarle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se lo merece. Son malas personas. Mala gente. Os puede ir por ahí por la vida. De mala gente. ¡Op! ¡Me off! ¡Seguro! De nada. ¡A limpar la sentimiento! Bueno. ¡Morgido! ¡M. das in Therein! ¡M Regard Calde! ¡Me tengo que equivocar y sacar la cuchilla a min dass... las... dagas! ¡M. O . . . Mooo Myanmar ¡Suscríbete al canal! Lo siento, señor. Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! Podría tener que resultar... ¡Eso! ¡Cierto! Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. ¿Cierto? ¡Eso! Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiesca timpache. ¿Me has matado? ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Ahora! ¡Vamos a probar nuestra nueva hoja! ¡Qué bonita luce tan grande! ¡Va por él! 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 ¡Al ataque! ¡Ahora! 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 ¡Joder! ¡Sergio! ¡Fabila! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Hay que actuar en equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Al ataque! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Ha crujido ahí el... ...cráneo al meterle la... ...la cabeza. ¿Por qué está ahí? ¡Está allí! ¡A por él! ¡Buenos días! ¡Hasta ahí! Bueno, a ver... ¿Dónde coño se ha ido...? ¡Ah, que se ha escapado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Duro! ¡Soduro! 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 Quiero el... que me baje a la notoriedad ¡Ah! ¡Ha desaparecido! Bueno, pues... Secuencia 8 terminada Igual no baja la autoridad automáticamente No creo, pero bueno... Ya que normalmente no la conserva Y... Nada, pues... Ha cundido, ha cundido Yo creo que ha sido un vídeo relativamente rápido Para todo lo que hemos hecho, eh Creo que hemos sido rápidos Para haber hecho tantas, tantas cositas No os olvidéis de dejar un like si os ha gustado Y... Nada, comentadme Ya sabéis si os ha parecido Si os ha gustado Si os habéis entretenido Si ha sido útil Si os lo habéis pasado bien Creeper más Lo que queráis, compañeros Y... Nada, como siempre, ya sabéis Nos vemos en el siguiente Voy a ver primero Lo que hemos hecho en el día de hoy Sabéis que me gusta siempre ver Lo que hemos hecho Eh... Bueno, pues la necesidad Aguza el ingenio O agudiza el ingenio Como queráis Dios los cría Ellos se juntan Si a la primera No nos sale Sin riesgo No hay ganancia Un buen comienzo Lo es todo Y la última Que sería Aviador ocasional ¿Vale? Eso es todo Lo que hemos visto en el día de hoy En Venecia Además de Todas las misiones secundarias Deathflory Que creo que han sido bastantes Y... Bueno, pues nada Hemos hecho mucho, 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 mucho Nada más, amigo Nada más, nada más Sin más Me despido Muchas gracias por estar ahí Como siempre Que sé que... Siempre hay Los que se quedan ahí hasta el final Dándolo todo Un like para vosotros Hasta el próximo vídeo, amigos Y amigas Nos vemos ¡Gracias!